... Hoy en nuestro programa vamos a hablar de diversos asuntos de la Concejalía de Servicios Sociales y también de Educación del Ayuntamiento de Mogam. Vamos a empezar hablando sobre todo, si les parece, un poco de la actualidad, de cómo se ha iniciado este año 2021, pero vamos a incidir sobre todo en un aspecto relacionado con la Concejalía de Educación, relacionado con las becas. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a la concejala en ambas materias. Ella es Tania Alonso. Tania, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que hemos elegido un buen lugar para hablar en el día de hoy, aprovechando que lo mejor es estar estos días en exteriores y aprovechando también un buen día aquí en Arguineín. Pero antes de empezar a hablar de ese tema específico que nos vas a contar, Tania, si preguntarte un poco por este nuevo año que acaba de iniciar, ya estamos en el mes de febrero y evidentemente estamos en una situación un poco, seguimos en esa situación un tanto complicada. Así es, el tiempo ya está pasando en el 2021. Hemos empezado un año bastante complicado, ya no solo por la ola debido al coronavirus, sino porque las circunstancias sociales y económicas de la familia siguen siendo muy complicadas y muy duras. Pero efectivamente, aunque se hayan prorrogado los ERTE hasta el día 31 de mayo, todos saben que la disminución de ingresos fue de un 70% a la base reguladora, que implica que cuando tú tenías una calidad de vida al sueldo que cobrabas y a la nómina que cobrabas, el cambio ha sido bastante brusco, porque que en casa entren a lo mejor 300 o 400 euros menos, pues complica mucho la situación. Los servicios sociales en este momento ahora, pues, están prácticamente deportados en el sentido de que hemos tenido una presión súper importante, casi un año ahora mismo, con una presión del incremento de la demanda bestial, donde habíamos atendido, cerrando el año 2020, a unas 800 familias nuevas que nunca habían acudido a nuestro servicio, aparte de las que ya, pues, acudían al mismo y que hemos visto que las circunstancias prácticamente se han mantenido y parece que todavía se hace más difícil. Efectivamente, yo ahora me estoy viendo que tengo que estar organizando agendas nuevamente, porque vemos que es tanto la demanda, que había una presión muy, muy, muy fuerte sobre los trabajadores, que ahora han tenido que, oye, vamos a hacer un parón, a ver cómo está la realidad, porque estamos hablando que te llevas a casa miles de historias personales, miles de frustraciones, porque quieres hacer todo y en muchas ocasiones no puedes y siempre buscando cómo mejorar. Eso ha hecho, desgraciadamente, que este mes de enero hayamos empezado con una lista de espera importante en las atenciones. Cierto es que muchas de ellas son renovaciones, no son casos nuevos, sino casos que ya conocen el sistema, pero que aún así, pues, vamos con un pelín de retraso y estamos, pues, buscando fórmulas para, de alguna manera, mejorar en esa parte. Pero cierto es que hay que equilibrar, de alguna manera, el perjuicio que podamos estar ocasionando en la presión, en este caso, de los profesionales y en la parte de también intentar resolver todas las circunstancias de las personas. ¿Qué nos encontramos? Que no todo es, por decirlo así, responsabilidad, en este caso, de la administración local, porque en muchas ocasiones nos encontramos de subsidios que no llegan, personas que durante el ERTE lo llamaron a trabajar y lo volvieron al ERTE, pudiendo ocasionarse hasta dos y tres meses sin cobrar, todo eso, ¿qué hace? Que acudan a nosotros, pero, desgraciadamente, no podemos solventar todas esas problemáticas porque no depende el cobro de un ERTE o el cobro de un subsidio, en este caso, de la administración local. Entonces, al final, nosotros siempre estamos ahí intentando solventar y ayudar a la gente en tanto y cuanto su situación con otras administraciones se normaliza, ¿no?, o que por lo menos cobren eso que les corresponde. Entonces, nos encontramos con una situación bastante complicada, la gente se pone también nerviosa, es entendible, es muy comprensible, pero intentamos hacer lo que podemos con los recursos que tenemos. Y como bien decía, hubo una presión súper importante desde marzo hasta diciembre con las trabajadoras, las cuales todos los días estábamos ahí un poco para mejorar, y cierto es que ahora estamos ahí valorando cómo llevar el servicio para no ocasionar ningún tipo de problemas para ellas también por la sobrecarga, emocional sobre todo. Sí, así es, son muchísimas historias, ¿no? Estos días las podemos ver en las redes sociales, ¿no? Últimamente la gente denuncia un poco su situación ahí y uno no hace más que ponerse en la piel de todas esas personas que están en este tipo de situaciones. Y bueno, como bien decías, no todo depende de la administración local, aunque desde aquí se está haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que sí, que todos los ayuntamientos están intentando responder de la mejor manera posible, porque al final somos la puerta de entrada. Y todo el mundo, bueno, por el desconocimiento, por haber nunca estado en los servicios sociales, por no saber cómo funciona esto, porque hay gente que me ha dicho a mí personalmente es que mi vida ha estado en el paro, es que yo ni sé ni cómo se solicita, ¿no? O desempleado, o lo que es un DARDE, por ejemplo. Entonces todo eso implica que la gente, oye, es que nadie responde. Y yo siempre he sido muy crítica con el sistema. Cada vez que intentamos localizar a lo mejor a determinadas personas, ya sea en el CEPA, en el DARDE o en el Servicio General de Empleo, aunque hacen lo posible por atenderlos, para ellos es una desesperación y yo no les puedo dar esa respuesta, porque no la tengo, porque no depende de nosotros. Y eso es un poco lo que entiendo que hay que seguir mejorando, porque uno pensaba que esta crisis iba a ir un poco a menos, pero al contrario, vamos a tener unos meses bastante complicados y entiendo que ahí hay que poner todos los esfuerzos, tanto materiales como personales, en cualquier parte de la administración afectada ahora. Ya sea Servicio General de Empleo, el CEPA, en ayuntamientos también, reorganizar servicios si es necesario nuevamente. Hay que estar siempre en un movimiento hasta intentar que la situación vaya lo mejor posible, porque nunca vamos a llegar a la perfección, desgraciadamente. Sin duda, el sistema es mejorable, sobre todo en esa materia tan importante que yo creo que es la coordinación entre administraciones. Muchas veces la burocracia lo complica todo y no se llega a las personas y luego están ustedes, como bien decía, que son la puerta de entrada y los que tratan de dar respuesta a todo eso. Oye, Tania, hablamos también de educación. De hecho, vamos a hablar de un tema particular, pero sí preguntarte también un poco en este curso escolar 2020-2021, tan complicado en el inicio y que está teniendo algún tipo de problemática con esto del coronavirus, aunque en líneas generales, el otro día hablaba con gente de diversos centros, se está solventando de la mejor manera. Sí, así es. El primer trimestre, la verdad que fue un primer trimestre bastante bueno en el sentido de que los casos, creo recordar que hubieron dos y en esa parte, teniendo casi a 2.800 alumnos, entre alumnos y alumnas en este municipio, pues oye, fue poquito. ¿Qué pasa? Que la segunda o tercera ola ya que estamos sobrepasando, sí se ha visto un poquito más afectado. No es porque las circunstancias en los centros, en este caso, esté peor, sino que todos sabemos que ha venido un periodo de Navidad en el que todo el mundo, dígase, muchos se han relajado, ¿no? O nos hemos relajado, porque lo típico, vas a hacer las compras y demás. Y siempre lo he dicho, nunca sabes cuándo toca ni dónde toca. Te puede ir haciendo yendo a hacer la compra en el supermercado. Y hemos tenido algún caso en este caso, tanto en el Safe Play de Arguineín como en el IE. Ellos siempre nos informan de las circunstancias, siempre seguían por los protocolos establecidos en los centros, por salud pública, por lo tanto creo que dentro de esto, que sabíamos que podía pasar, creo que en esa parte, el apoyo a todos los equipos directivos de los centros y a todos los docentes, porque hacen lo imposible porque todo salga bien. Los últimos casos, creo recordar, saltaron dos la semana pasada, la anterior, y uno que salió en el IE de Arguineín, en el cual procedieron tal cual le dijo salud pública, que era confinar al aula en sí, con toda la prevención posible. Y eso ha hecho que, no sé, de alguna manera no propague en el centro. Entonces ellos actúan correctamente y gracias a Dios, pues más o menos está todo controlado. Pero insisto, se hace lo imposible por parte de los centros porque esto no pase, pero es que no sabemos cuándo ni dónde. Y los protocolos ellos los intentan llevar a rajatabla y lo mejor posible. Y en esa parte sí doy fe porque lo veo y porque cualquier cosa que necesitan de material relacionado con los EPI o refuerzo de limpieza cuentan con nuestro apoyo total. Entonces, pues, dificultad en esa parte sí. Cierto es que han salido medidas como aquellas familias que son vulnerables al COVID con alguna patología, tanto el menor o algún familiar en casa en el que se puede solicitar que sean clases online, pero que tiene que aceptarlo tanto el centro como el gobierno de Canarias para esos casos especiales. Tenemos alguno aislado en el municipio que lo ha solicitado y cumple requisitos para acceder, pero que dentro de la normalidad que se intenta respirar en el centro, va bien. Han sido casos muy aislados y en este caso es curioso porque no ha sido profesor sino ha sido alumno. Concretamente, ahora estos últimos que saltaron son más adolescentes, entre los 17 y los 18 años, pues, porque desgraciadamente tocó. Mañana me puede tocar a mí, no lo sé. Un inciso en cuanto a... Yo sé que también seguramente a lo mejor me vas a decir que todavía no tienes información, pero sí que pensando en ese plan de vacunación, ¿se las ha informado a los ayuntamientos, por ejemplo, con el CAD, con el centro de atención y también a todos los trabajadores de cuándo puede llegar esa vacuna también para todos ellos? Tania, ¿hay algún tipo de información en cuanto a ahí? Yo voy a comentarles que ayer precisamente desde el centro de salud nos comunicaban, bueno, nos solicitaban toda la información de todos los mayores que están en el centro y después nos solicitaban el tema del personal. Lo que nosotros le decíamos en este caso al centro de salud, que tenían que decirnos si iban a vacunar a todo el personal o al personal de primera atención, que en este caso, por ejemplo, a lo mejor las auxiliares de geriatría que están al día a día con el mayor o los monitores. Y a lo mejor los trabajadores sociales y los auxiliares pasarían a un segundo plano. Estamos esperando respuesta. Hasta de momento es la noticia que nos han pedido en este caso información. Y luego estamos esperando por la vacunación, en este caso, al piso tutelado, porque como todos saben, el piso tutelado, en según qué circunstancias, lo consideran como una residencia. Aquí no ha llegado la vacunación al piso tutelado. Estamos esperando que nos comuniquen y estamos siguiendo los pasos que ellos dicen. Pero la primera noticia en la que nos han pedido información ha sido en el día de ayer que nos han pedido un listado de las personas para saber, entiendo, la cantidad de vacunas que nos puedan enviar o cómo se va a proceder. Y para nosotros también, por supuesto, solicitar autorización tanto a la persona mayor como al cuidador permanente de si quiero o no que se ponga la vacuna a la persona. Pero hasta el momento es la noticia que hemos tenido y fue justamente en el día de ayer. No hemos tenido más. Bueno, seguiremos contándolo y una vez que se produzca, evidentemente, será una de las noticias también a contar muy positivas, ¿no? en esa inmunización que se quiere llegar en un gran porcentaje a mitad de este año. Veremos si se cumplen esos plazos. Pero nos vamos a centrar en uno de los temas principales que vamos a tratar contigo en estos próximos minutos, Tania, y es hablar de las becas a estudiantes porque han cambiado, en este caso, el plazo lo han hecho un poquito más alargado en el tiempo. Ahora nos contarás los motivos y también nos contarás la información más importante. Sí, así es. Hemos detectado que a pesar de haber abierto un plazo de 30 días hábiles en, creo recordar, en el mes de diciembre para los estudiantes pudieran proceder a presentar sus becas en el cual se abrió una agenda de cita prehíbrida exclusiva y nos hemos dado cuenta como muchas personas se han quedado fuera y están llamando, en este caso, a servicios de educación si el plazo está cerrado y demás. Claro, uno se queda como vale, y ahora te dejamos fuera a pesar de las circunstancias como están que sabemos que son malas. Bueno, pues lo que hemos planteado es volver a abrir un plazo. Hoy mismo va junta la apertura de un nuevo plazo. Hay que esperar que se publique en el boletín oficial de la provincia y se abrirá un plazo nuevo de 10 días para esas personas que se han quedado fuera. Ya no solo las personas que no presentaron la documentación, sino hay 5 personas que también la presentaron pero la presentaron fuera de plazo y a día de hoy serían ayudas denegadas, por lo tanto, tendrían que volver a presentarla. ¿Qué ocurre? Que yo siempre intento llegar a todo el mundo o por lo menos intentar mejorar. Que eso hace que parte del alumnado que sí cumplió desgraciadamente se perjudique porque tardo más en resolver los expedientes. Entonces, lo que sí me gustaría lanzar un mensaje de que por lo menos ese alumno o esa alumna que va a presentar la documentación la presente en tiempo y forma cuando se abre el plazo y para eso, ¿qué significa? Que mi responsabilidad como estudiante es estar atenta y atenta a todo lo que sale en redes sociales, en ustedes con la red de televisión Mogán porque hacemos difusión a más no poder. Grupos de WhatsApp, listas de difusión y ese es el mensaje que yo quiero lanzar porque al igual que por ejemplo una madre y un padre es responsable de levantarme por la mañana y llevar a mi niño al colegio, pues yo como estudiante al menos esa responsabilidad sí me gustaría solicitarla porque eso hace que otros se puedan perjudicar. Entonces nos hemos visto obligados a volver a abrir un nuevo plazo para dos cosas. Uno, para intentar integrar a esos estudiantes que no se quedan fuera porque lo cierto es que están estudiando y dos, sobre todo, y sí pedirles que la documentación que se les solicita se entregue completa porque toda documentación incompleta implica que el procedimiento también se atrase porque necesito requerir documentación y eso es un problema. Entonces, que al menos cuando se lean la base vean que toda la documentación que se les solicita es de obligado cumplimiento a presentarla. Porque si no, nos podemos encontrar que cuando a los 10 días de haberte requerido la documentación si el ayuntamiento por la ley de procedimiento administrativo te dice que no has entregado la documentación te puede dar por desistir a la solicitud y puede conllevar a una decisión negativa por parte de la administración porque así lo recoge la ley. Entonces, lo que intentamos un poco es que la gente se responsabilice y para poder llegar de la mejor manera posible a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Que se atrase un poquito las resoluciones aunque vamos a intentar sacar dos que es la primera para la gente que sí cumplió la primera parte del pago y ya luego culminar la segunda parte del expediente con el dinero que le faltaría por ingresar a los primeros más la resolución de esa segunda parte de estudiantes que va a entregar la documentación ahora en cuanto abramos el plazo. pues bien, otro de los temas principales que vamos a tratar es precisamente informar sobre esas ayudas del alquiler que dependen corrígeme si me equivoco Tania del gobierno de Canarias Sí, así es dependen de la consejería de vivienda que en este caso ha sacado información con respecto a unas ayudas de alquiler las cuales puedo estar más o menos de acuerdo porque lo cierto es que habrán muchos vecinos y vecinas del municipio de Mogán que no se puedan beneficiar y ahora explicaré el motivo porque han restringido bastante el acceso a las ayudas o no se han dado cuenta y es mi humilde opinión de que en Mogán por el alquiler se está pagando 700 euros por una habitación entonces eso es un poquito lo que quería informar era de las ayudas que existen para que al menos los que se puedan acoger se acojan porque a veces y esto también es una no sé si autocrítica como una crítica al sistema porque a mí me gusta por lo menos decir lo que pienso para ver si nos damos cuenta y corregimos determinadas acciones de que esto necesita mucha mayor publicidad si nosotros no le damos toda la publicidad a estas ayudas la gente no se entera la gente no se entera desgraciadamente porque aunque también sea responsabilidad de uno estar atento pero hay que darle intentar llegar de la mejor manera posible porque no todo el mundo está conectado a las 24 horas al teléfono móvil y de ahí creo que también es muy importante y por eso quería la oportunidad de poder explicarle a los vecinos y vecinas las ayudas que salió el gobierno de Canarias que por supuesto pueden preguntarnos a nosotros en lo que podamos las dudas e intentar registrar la documentación ya sea por la sede de ellos o por registro electrónico del ayuntamiento pues pasamos a que lo cuente Estania incluso lo vamos a ver un poco más gráfico en pantalla todos esos requisitos importantes a tener en cuenta si así es el plazo comentarles que está abierto desde el pasado 18 de enero hasta el próximo 5 de marzo se pueden registrar por las dos vías como dije tanto por por la sede electrónica de la página del gobierno de Canarias en el cual debes tener o certificado digital o clave permanente o también por registro general ya sea del ayuntamiento de Mogán ya sea por correos en cualquier registro de cualquier ayuntamiento han sacado las dos convocatorias juntas han sacado tanto la convocatoria general de ayudas para general que es la de mayores de 18 años y luego tiene la de las ayudas de vivienda para jóvenes que son para los que estén sean mayor de 18 pero menos de 35 años entre los requisitos que solicitan es estar empadronado en este caso en la comunidad autónoma tener residencia legal los requisitos económicos los valoran con con el IPREM concretamente para que la gente lo entienda un poco si en este caso eres una persona sola que va a solicitar la ayuda de alquiler es 1,5 por el IPREM lo que supone que al al año no puedas cobrar más de 11.200 179 euros en el caso si empezamos a contar de dos de dos personas sería igual o inferior a tres veces el IPREM por lo tanto en esa unidad familiar no pueden entrar al año más de 22.519 con 59 euros y así vamos sumando a medida que va incrementando la unidad familiar luego además también tienes que ser titular de un contrato de arrendamiento basado en lo que es la ley además de que las rentas del alquiler que era lo que le decía antes que por eso muchos ciudadanos se van a quedar fuera tiene que ser igual o inferior 500 euros al mes o en caso de ser familia numerosa o familia con algún miembro con discapacidad pagar 600 euros al mes es decir si a día de hoy una persona en el municipio de Mogón en cualquier parte de las Islas Canarias está pagando 650 euros de alquiler según las condiciones que salen en esta base reguladora no podrían acceder a esta ayuda entre otros requisitos como es estar dado de alta en el sistema en el alta tercero del gobierno de Canarias etcétera y los beneficios o de alguna manera las resoluciones un poco se van a basar en el caso de la convocatoria general al quien sea beneficiario se va a poder llevar el 40% de la renta mensual en el caso de ser una persona mayor de 65 años el 50% de la renta que paga al mes o en el caso de la modalidad joven pues el 50% de la renta mensual lo que si le digo a los vecinos que de alguna manera cumplan estos requisitos estén atentos a la información que va a salir en el cual publicaremos un cartel con lo que es todas las condiciones y requisitos y donde pueden buscar la información para que se lean la base que puedan registrar esta ayuda que es otro recurso a que pueden acceder que son compatibles con las ayudas municipales cuando no superan el 100% de lo que es el pago del alquiler y que es un recurso más al que poder acceder desgraciadamente en estas circunstancias tan malas que todos estamos viviendo ¿Queda todo dicho en este aspecto Tania? Sí la documentación ¿Cómo dices? ¿Atentas a toda esa información? ¿Dónde acudir? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? Que eso saldrá pues en esta entrevista y también en los próximos días Sí al igual que la documentación que tienen que presentar como las rentas los pagos de justificantes del alquiler fotocopía de los DNI etcétera haremos un cartel en el que informaremos concretamente de los requisitos para acceder y cómo y dónde pueden registrar esta ayuda a la cual el gobierno de Canarias pues responderá en los próximos creo recordar seis meses que es lo que recoge la paz Y una duda al respecto Tania porque es verdad que desde el principio ha habido estas ayudas al alquiler ¿Las del gobierno de Canarias son indiferentes a las del gobierno estatal o estos son dos partes totalmente diferentes? Estas son exclusivas de la comunidad autónoma y quien regula y quien resuelve es la comunidad autónoma de Canarias Y antes de terminar nuestra entrevista Tania también me gustaría lo hemos hecho en otras ocasiones recuerdo cuando empezó toda esta loca situación y teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con lo digital ha avanzado a un ritmo vertiginoso recordarle a todo el mundo ese sistema clave que se registren que lo soliciten porque facilita un montón de procedimientos Sí, así es yo siempre he dicho que lo que bien dices si antes todo era a lo mejor que uno haya más telefónico una cita previa todo ha cambiado debido a la pandemia no hay citas presenciales prácticamente o están muy limitadas y todo ha hecho que tengamos que aprender a manejarnos electrónicamente y comunicarnos tanto con las administraciones públicas entonces uno de los sistemas claves que en breve también saldrá le daremos publicidad a un vídeo que hemos encontrado de la agencia tributaria en el que le explica al ciudadano cómo obtener la clave permanente tener la clave permanente hoy en día que no es lo mismo que el certificado digital te permite que puedas obtener prácticamente toda la información al instante desde el propio móvil desde la tablet desde un ordenador cuando uno no tenga ordenador en casa recordarles que pueden acudir a los servicios sociales para que de alguna manera un poco ayudarle o incluso a las bibliotecas tanto la que están aquí como la de Mogán que tiene acceso a internet y pueden hacer todo el trámite que es muy fácil en el vídeo se explica es solicitar una carta de invitación en el cual te llega un código que luego activas y luego tendrás tu propio usuario y contraseño es como si fuera tu sistema identificativo tu DNI por decirlo así pero dentro de lo que es todo lo que tenga que ver con online entonces yo por ejemplo estoy en casa y mañana me solicita cualquier persona mi vida laboral y desde el propio móvil puedo sacar mi vida laboral tan fácil como poner la clave que he conseguido solicitando en este caso la clave permanente como bien dices o la clave PIN como se conoce entonces sí enviar un mensaje a la ciudadanía de que es importante que aprendan y que se den de alta en este sistema que nosotros estamos a vuestra disposición para de alguna manera ayudarles a que lo obtengan porque facilita la vida de muchas personas en esta situación en la que estamos pasando y que no sabemos cómo nos va a determinar el futuro pero nos facilita muchísimo nuestra vida y más cuando tengamos que solicitar por poner un ejemplo para solicitar la ayuda de alquiler de la que hablamos teniendo la clave permanente no tienes que pedir si te aprevia en ningún sitio desde casa rellenamos todo lo que nos solicitan y la enviamos y te quedas con el mismo registro que te dan cuando vas a una oficina y te atienden de forma presencial y por el colapso que está existiendo es decir las oficinas a día de hoy de registro no solo la de Bogán sino la de muchas amigaciones está colapsado precisamente porque la gente al no tener esto o no saber o por miedo al desconocimiento se va a hacer una cita presencial cuando desde casa lo podemos hacer y obtenemos la misma eficacia y el mismo de alguna manera el mismo valor que cuando lo hacemos presencial tienes tu comprobante igual esto para explicarlo ha sido como la digitalización en nuestras cuentas bancarias donde había un miedo tremendo al inicio al referirnos a nuestra a nuestra entidad bancaria a través de esas aplicaciones y sobre todo del cajero que fue donde primero empezaron a oye para hacer esto aquí ya no te lo hacemos tendrás que hacerlo en el cajero y ahora prácticamente forma nuestro día a día de hecho a través de esas aplicaciones podemos pedir cualquier solicitud sin movernos como bien decías tú de casa ahora está el BISUM que ahora si antes tenías que ver como pongo yo a tu amiga para la que tenías que dar dinero para un regalo de cumpleaños por ejemplo le haces un BISUM o por ejemplo una transferencia bancaria ustedes tengan en cuenta que por ejemplo ya hay una entidad bancaria que ha anunciado el cierre de muchas oficinas porque todo a través del móvil a lo mejor a mí que al principio me costó ya le tengo el hilo cogido pero sé de mucha gente que le cuesta y al final nos están obligando de alguna manera a comernos con cucharas que nos tengamos que relacionar todo a través de un medio digital desgraciadamente tiene tu parte positiva y su parte negativa porque nos olvidamos a veces de la gente que no sabe o no tiene acceso no te iba a decir que esto es un debate bastante amplio pero yo al final tenemos que sacar la parte positiva de todo este momento que nos está tocando afrontar y es que si antes teníamos que hacer kilómetros para acudir a una entidad o teníamos que aguardar una cola de media hora porque eso nos ha pasado seguramente a todos ahora eso se ha acabado tenemos que ver también la parte positiva de todo esto si es cierto tiene su parte positiva pero no debemos olvidar nunca de la parte de la gente que no tiene acceso porque ya les digo una cosa hoy tener internet en casa prácticamente se ha convertido en una necesidad básica pero también es verdad la otra parte que deberíamos de obligar a esas entidades sea la que sea pública o privada a que la presencialidad por lo menos de momento no se pierda porque hay gente que por lo que sea pues no se maneja no se maneja en este mundo Tania nada no sé si quieres añadir algo más sino pues yo creo que hemos repasado todo y ojalá que al final porque toda esta información sobre todo lo que buscamos es que llegue a la población y que beneficie a todas estas personas que puedan estar necesitando pues esto de lo cual hemos estado hablando así es lo único que lanzamos un mensaje para que la gente esté atenta se informe y a nuestra disposición y estoy a la disposición de ustedes para cualquier duda poder ayudarles a tramitar todo esto que luego les va a facilitar mucho el día a día de cualquier solicitud de información que necesiten de las administraciones públicas muchísimas gracias Tania hasta otra próxima ocasión gracias a ustedes y a ustedes también como siempre gracias por la atención prestada ya saben continuamos aquí como siempre con información de interés para toda la ciudadanía de nuestro municipio clave pin es un sistema para personas físicas que le permite identificarse y realizar sus trámites con AEAT y otras administraciones públicas por internet en la agencia tributaria entre otros trámites podrá solicitar y recoger certificados tributarios notificaciones o realizar numerosas gestiones en la campaña de renta su utilización supone un único registro previo en el sistema utilícelo siempre sin necesidad de recordar claves o contraseñas el registro en el sistema clave pueda realizarse de tres formas presencialmente en las oficinas de la AEAT solo le pedirán el DNI o Nile y el número de teléfono móvil del que sea titular por internet en la sede electrónica de la AEAT con certificado o DNI electrónico y también en la sede con el CSV de la carta invitación al sistema que recibirá por correo postal para acceder a las opciones de registro en clave por internet entre en la sede electrónica en la opción clave dentro de trámites destacados tanto si quiere solicitar la carta invitación al sistema como si quiere registrarse con el CSV código seguro de verificación que contiene la carta pulse el enlace registrarse en clave indique el DNI o Nile a continuación la fecha de validez del DNI o la fecha de expedición si se trata de un DNI permanente puede teclearla o seleccionarla en el calendario en estos enlaces se ofrece una ayuda para encontrar la fecha en función del tipo de documento si se trata de un NIE introduzca el número de soporte consulte la ayuda para localizarlo en su documento de identidad si se identifica el usuario como solicitante de una carta invitación a clave se mostrará la siguiente pantalla marque la opción ya dispongo de una carta invitación y pulse continuar si no constará aún una solicitud de carta invitación para el DNI identificado se mostraría esta otra pantalla pulse el botón si envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal aporte el CSV código seguro de verificación que aparece en la carta que ha recibido el último paso será facilitar el número de teléfono móvil en el que desea recibir los SMS por otro lado el correo electrónico es un dato opcional por último lea y acepte las condiciones de alta en el sistema clave tras pulsar el botón enviar se muestran los datos asociados al alta en clave obtendrá un código de activación para gestionar la contraseña en clave permanente que utilizan otros organismos públicos y que está basado en usuario y contraseña una vez registrado ya puede obtener un pin desde el trámite que desee realizar de forma sencilla y rápida en esta ocasión consultamos los datos fiscales en los trámites de renta cumplimenta su DNI o NIE e indique el dato de contraste la aplicación reconoce que ya se encuentra registrado en clave pulse acceder identificándose con clave en la siguiente pantalla pulse directamente obtener pin para generar su pin con un código de acceso proporcionado por la aplicación si tiene instalada la aplicación clave pin y activado su usuario consulte el pin en la app pero si no fuera posible o no tiene activado el usuario en la app se le enviará un sms el pin es de un solo uso y podrá utilizarlo para acceder al trámite antes de que pasen 10 minutos indique el pin obtenido y pulse acceder tras la identificación podrá acceder directamente a otros trámites sin necesidad de obtener un nuevo pin siempre que no cierre el navegador ni desconecte la sesión para finalizar la identificación sin cerrar el navegador utilice la opción desconectar el navegador y